Fui haciendo los pasos cada vez que llegaba a la casa y que le gustaba y lo hacía y entonces yo la traje. Yo empecé a venir aquí con la niña, empecé viendo y eso le gustó. No sé, que el papá tuvo un accidente, fallección, eso le trajo problemas y me motivé a traerlo para ver si él cambiaba. Se fijaron en los objetos que tenían la niña, tanto en la actuación como en baile. Dice siempre que una hija mía se desarrollara por la cultura, ya que yo no lo pude hacer. Es una niña bastante activa, pero bueno, así ella aprende muchísimo más. A la niña le gustaba y ella en la casa se ponía a hacer cosas, a imitar, a cantar, a hacer teatro, como a ella le gustaba. Y con la traje vio a la compañía y entonces decidí integrarla a la compañía. Desde pequeñita siempre le han gustado las artes, bailar, cantar. En la revista el sábado salgo de locutora y si me ponen a hacer otra cosa lo hago. Y en la del domingo de payaso y a veces de locutora. Lo que hago me divierto, me recreo, me olvido de otras cosas. Puedo recrearme e irme a otros lugares como si estuviera viajando por la fantasía. Gracias a la compañía pude expresar lo que siento ante el público. A recibir los aplausos después de cada función es inexplicable. Puedo recrearme e irme a otros lugares como si estuviera viajando por la fantasía. Cuando yo vine por primera vez le dije, mami yo quiero hacer esto. Ella me dijo, ¿tú estás segura? Y yo le dije, sí mami. Yo lo dudé porque, bueno, ella es una niña muy tímida. Cuando se hizo el casting yo la traje. En su primer momento ella no hacía nada. Siempre todo el tiempo detrás de mí o tomándome las manos. Si yo no estaba cerca ella no se relacionaba con el resto. Pero a medida que fue pasando el tiempo ella se fue mezclando con los niños y actualmente ya en un nuevo espectáculo tiene un papel protagónico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están ustedes hoy? A partir de que las niñas y los niños integran en el proyecto Orniguitas Laboriosas se les enseña las distintas manifestaciones del arte a través de talleres como la danza, la música y teatro. Por ejemplo, en el caso de la danza se les enseña, por ejemplo, a bailar el chechecha, cuál es el paso básico del chechecha, porque hay muchos niños que vienen a hacer casting y entonces yo les pregunto ¿sabes bailar el chechecha? Y entonces me dicen, no, yo no sé bailar el chechecha, no sé bailar un song. No saben bailar, si no es conga o reggaetón, no saben bailar otra cosa. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, para enseñarles cómo es que se baile el chechecha. Actuar también, se les enseña a actuar, cómo deben de proyectarse en escena. Si es en el caso de la música, pues se trabaja con el niño que tenga las condiciones, porque no todos tienen condiciones vocales, y entonces el que la tenga, pues entonces se le monta las canciones y se hace un trabajo, en el caso de la música, con este niño. En el caso de la danza, pues también se trabaja con esos niños. Y así se le enseña a cantar, como ya dije, a actuar y a bailar. Nosotros no somos una escuela, es decir, nosotros no somos una academia para enseñar a los niños a la práctica del arte. Pero sí tenemos la idea de que los niños vienen a divertirse a través de la cultura y el arte. Por lo tanto, lo que más enfatizamos es hacer un arte supremo. Que el niño, en el momento en que va a estar en el escenario, por supuesto tiene que tener una técnica, un desarrollo, una conducta acorde al perfil que queremos impregnarle a la compañía de Hormiguitas Laboriosas. Y fundamentalmente es lo que hacemos para los niños, educándolos para un futuro que puedan integrar, pasar a una escuela de arte, o sencillamente cultivar, apreciar, mirar desde una óptica de receptor de la cultura y el arte. Porque eso es lo que estamos formando, el niño a partir de eso, de la formación de ese niño, para contemplar y para disfrutar la cultura y la vida toda. La he visto crecer, la he visto desarrollarse, desde el punto de vista personal y como artista aficionada. Ella solo sueña con entrar a la escuela de arte, en actuación, pero también este interactuar con niños y con payasos, con actores profesionales, donde ha tenido que improvisar, la ha llevado a escribir narraciones, hacer narraciones orales, y algunas de estas narraciones las ha llevado a cuentos. Ya en este momento ha escrito siete cuentos, uno de ellos ya fue publicado en una revista muy bella de Bayamo, que es Papalote, y ya otro está previsto para el número siguiente, y en otros concursos también ha participado, donde ha cogido varios premios con estos cuentos. A mi me gusta mucho la actuación, lo que es la parte del teatro. Yo me divierto conmigo misma y con los otros payasos, también me divierto con los otros niños, con las cosas que hacen, los que bailan, los que cantan, me gusta mucho. Cuando yo vi el trabajo que se hacía aquí con los niños, eso fue lo que me motivó a involucrarme de alleno, o de lleno, en el proyecto. A tal punto que me convertí en escenógrafo, en atresista, en actor, que es lo que estoy haciendo ahora. El niño tímido, y al buscarle relación con otros niños, pensamos que él fuera a salir de esa burbuja que te hablaba. Él era muy... y se metía entre las piernas de la madre y no salía de ahí para nada. Esto fue lo mejor que le pudo haber pasado. Yo quiero ser un músico y jazzista, y quiero tocar en diferentes partes del mundo. El proyecto surge el 6 de febrero del año 2006. Pero estaba previsto, incluso no era ni un proyecto, era más bien escoger algunos niños para hacer un espectáculo en el vallán. En el vallán, que el compañero Lázaro le había cambiado las características de cabaret a centro recreativo cultural, para tener una gama de actividades mucho más amplia, que lo que era dedicarse solamente a centro nocturno, al lugar de diversión de los adultos. Y se buscó la posibilidad de que hubiera un espectáculo de niños. Nos dedicamos a la tarea de escoger algunos niños para el espectáculo. Pero viendo que había tanto y había tanto interés, decidimos hacer un proyecto más amplio y trabajar con todos los niños que había. Y de... escogimos... se presentaron 105 niños y empezamos a trabajar con los 105 niños. Los niños los escogimos de donde se presentaron. Luego tuvimos niños de Pompita, de Malvango, del Palenque, del Entronqueguiza, y de todos los barrios periféricos de Bayamo. Santa Isabel... Y creo que no se quedó ningún reparto, ningún barrio de Bayamo, sin tener una representación de los niños aquí en la compañía. Comenzamos a trabajar entre los 5 y los 15 años. En ese rango de Bayamo. El proyecto esencial es crear una compañía de niños que hagan espectáculos para niños. Y yo cuando sea grande quiero ser bailarina. Cuando sea grande voy a ser mandarina de Bayamo. Yo quiero ser actriz. Cuando sea grande quiero ser bailarina. Bailarina. Yo quiero ser doctora. Yo quiero ser actriz. Yo quiero ser actor. Yo quiero ser actriz. Las hormigas son un pueblo que trabaja sin cesar Su comida la recoge cada día sin parar Cuando llega el verano ella sabe que hacer Y sin capitán y jefe sus tareas hacen bien César yo trabaja, el tiempo hay que medir No pierdas el rumbo, no hay tiempo que perder César yo trabaja, el tiempo hay que medir No pierdas el rumbo, no hay tiempo que perder No pierdas el rumbo, no hay tiempo que perder